Cepsa como una empresa energética global mira haciendo una visión, una reflexión al futuro, vemos que los ámbitos de crecimiento en la energía en la que estamos es las renovables, es un vector de crecimiento claro a nivel local y a nivel mundial, y es un sitio en el que Cepsa tiene que estar a largo plazo, entonces vamos a empezar a mirar este tipo de tecnologías. Bueno, dentro de las energías renovables y las distintas tecnologías que hay renovables, pensamos que hay dos tecnologías claramente competitivas y maduras con respecto al carbón y al gas natural, que son la solar y la eólica, dentro de estas dos nos hemos decantado inicialmente por la eólica, porque pensamos que técnicamente y por la complejidad que lleva asociada se asemeja más a una empresa puramente industrial como la nuestra, y que nuestro conocimiento y nuestras capacidades industriales las podemos usar mejor en el desarrollo de este tipo de proyectos. O sea, no hay que olvidar que Cepsa lleva 25 años en la generación de energía eléctrica, empezamos con plantas de ecogenación en nuestras instalaciones industriales, ellas están refinerías y plantas químicas, tenemos hasta un ciclo combinado que conocemos perfectamente las tecnologías de generación eléctrica, y ahora mismo se presentan unas tecnologías renovables que son competitivas con este tipo de generación en las que tenemos que estar presentes, y que esperamos si todo va bien y se confirman nuestras expectativas que tenemos de negocio y la tecnología se comporta como pensamos, debe ser el inicio de esta línea de negocio nueva en la compañía. ¡Gracias!